Música Bueno, esta noche, noche increíble nos hemos encontrado en una fiesta misteriosa hay un montón de situaciones Oye la gente que onda, que onda de la gente ¿Por qué no me invitaron a nosotros? ¿Por qué no me invitaste? ¿Por qué no invitaste? Loco invita, loco invita ¿Por qué no dijiste que había venido? Acabamos de ver la media foto Acabamos de ver la foto, pero a los 20 años Weón, no me invitaste No me invitaste, weón, sois maricón Esa weón no se hace